Música Guitas un toco, es por la casica Guitas un toco, es por la casica Ya va a lo que te da, es por la casica Ay Dos alicego, acá vamos a oler Música Guitas un toco, es por la casica Guitas un toco, es por la casica Ya va a lo que te da, es por la casica Ay Dos alicego, acá vamos a oler Guitas un toco, ya para la casica Guitas un toco, ya para la casica Tomito sali, ya para la casica Ay Dos alicego, acá vamos a oler Juanita vaquera, dan chubisica, vanita vaquera, dan chubisica Vaqueta no lepa, todo cuando no pasa Hay, todo se dice va como un sol de Pensamiento, dile a Fragancia que yo la quiero Que yo la adoro, anda dile así Dile que pienso en ella, aunque ella no piense en mi Dile que pienso en ella, aunque ella no piense en mi Pensamiento mío, dile a Fragancia que yo la quiero Dile que pienso en ella, aunque ella no piense en mi Dile que pienso en ella, aunque ella no piense en mi Pensamiento mío, dile a Fragancia que yo la quiero Dile que pienso en ella, aunque ella no piense en mi Dile que pienso en ella, aunque ella no piense en mi Era bonita la hembra Y a nadie podría negarle Lástima que fuera novia de un maldito traficante Ella estaba enamorada de aquel hombre tan canalla Ella estaba enamorada de aquel hombre tan canalla Era su primer amor por él la rastra del alma Proposición muy canalla Proposición muy canalla, aquel hombre le ofreció Que le llevara una carga Y así creía en su amor Desde Guadalupe y Calvón Una mañana salió Una mañana salió Iba con destino a Texas Fue donde ella murió Cuando entregaba la carga Cuando entregaba la carga, pues nunca falta un sopló Ya los rinches la esperaban Ya los rinches la esperaban Hubo aquel fuerte agarrón Carmelita cayó Carmelita cayó muerta Nunca su tierra volvió Eso se puede nombrar Contrabando por amor No, 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 no No, 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 no Quisiera tenerte, quisiera tenerte, tan solo un momento. Nenita, no sabes que mi amor es secreto, que mi amor es puro, como lo es el viento. Nenita, quisiera tenerte, el calor de tus besos, un riso quisiera, de tu hermosa frente. Nenita, quisiera un suspiro que sufre mi pecho, para así quererte, para así adorarte, a ti solamente. Recuerdo engorrado, me deja tu ausencia, los días son tristes, las noches tormentos. Nenita, no sabes que mi amor es puro, que mi amor es puro, como lo es el viento. Pasión oculta, queda ya de tanto amarte. Llorando lágrimas y tormentos fríos, ¿en dónde estás? Oh, bellísima criatura, voy a llorar esta pasión por ti. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, la ánima de amargura, ¿en dónde estás? Oh, bellísima criatura, voy a llorar esta pasión por ti. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, la ánima de amargura, ¿en dónde estás? Oh, bellísima criatura, voy a llorar, voy a llorar esta pasión por ti. Estrellita marinera, dame razón de mi amor. Tú que iluminas, tú que iluminas, el silencio de la noche. Dime, dime si mi amor se va a la frontera del norte. Dime si es cierto, para ponerme a llorar. Tu nombre llevo, en mi corazón grabado. Y tu recuerdo, en el pecho aprisionado, pero, chatita del alma, me traes tan entusiasmado. Y hasta en el sueño, parece que te oigo hablar. Tu nombre llevo, tu nombre llevo. En mi corazón grabado, en mi corazón grabado. Y tu recuerdo, en mi pecho aprisionado. Pero, chatita del alma, me traes tan entusiasmado. Que hasta en el sueño, parece que te oigo hablar. Llevo espaldas de mi un gran abismo, un camino de espinas al frente. Tú me puedes matar ahora mismo, o labrar poco a poco mi muerte. Ya dejé mi destino en tus manos, va mi alma de tu alma prendida. Solo quiero vivir unos años, por si de algo te sirva mi vida. Me darás un veneno en la copa, cuando ya no te sirva de nada. Una tumba sin cruz y sin rosas, donde encuentre descanso mi alma. Como todos los seres vecinos, yo deseaba un cariño sin pena. Son la sombra que va sin destino, y una sombra jamás de huella. Me darás un veneno en la copa, cuando ya no te sirva de nada. Una tumba sin cruz y sin rosas, donde encuentre descanso mi alma. Ahora estoy enamorado, y son cosas del destino. Y cuando más te deseaba, te cruzaste en mi camino. Ahora que solo me encuentro, siento ganas de llorar. Que mi corazón me dice, que contigo quiero estar. Como dejar de quererte, amorcito fiel y alma. Si tu le diste a mi vida, consuelo, ternura y calma. Donde tener mi amorcito, que nunca me olvidará. Estando siempre a mi lado, que me importan las demás. Como dejar de quererte, amorcito fiel y alma. Si tu le diste a mi vida, consuelo, ternura y calma. Donde tener mi amorcito, que nunca me olvidará. Estando siempre a mi lado, que me importan las demás. Que a tus caricias no son como antes. Que a tus caricias no son como antes. Aunque me humilles y me desprecies. Yo paso todo, por Dios que sí. Porque te quiero, te aguanto todo. Y solo vivo, y solo vivo, no más por ti. Porque reniegas de mi cariño, si solo vivo pensando en ti. Tú no me quieres, lo he comprendido. Y te la pasas, no sé con quién. Si tú supieras, cómo es tu frío. No me desprecies, es por tu bien. El viento lleva, las blancas nubes, y yo quisiera como ella ser. Andar al mundo, qué bueno fuera, a ver si puedo volverte a ver. Tú no me quieres, lo he comprendido. Tú no me quieres, lo he comprendido. Ya no te quiero, por todas tus mentiras. Por mal agradecida, ya no te quiero. Todas aquellas promesas que te hice, aquellas ilusiones. Ya se murieron. Ya no me busques. Anda, vete de mi vida, siempre mal agradecida. Igual que mi corazón. Que a pesar de tanto amarte, ya no habrán de perdonarte. Porque tú, no mereces ni amor ni perdón. Seguro que sí, señor. Seguro que sí, señor. Ya no me busques. Anda, vete de mi vida, siempre mal agradecida. Igual que mi corazón. Y a pesar de tanto amarte, ya no habrán de perdonarte. Porque tú, no mereces ni amor ni perdón. Justa amante!